Juro por la estrella cuando desaparece al amanecer que vuestro compañero, el profeta Muhammad, no se ha extraviado ni está en un error ni habla de acuerdo a sus pasiones él sólo transmite lo que le ha sido revelado aquello que le enseñó, el dotado de poder y fortaleza, el ángel Gabriel, cuando se le presentó en su verdadera figura como fue creado en lo más elevado del horizonte y luego descendió y se acercó a él hasta una distancia de dos arcos, o menos aún entonces, Alá, por medio del ángel Gabriel, le reveló a su siervo parte del Corán y por cierto, que el corazón del profeta, no desmintió lo que había visto ¿Acaso vais a desmentir lo que vio? Sabed, que ciertamente ya le había visto al ángel Gabriel en otro descenso junto al loto que demarca el límite de los siete cielos donde se encuentra el jardín de la residencia eterna, el paraíso cuando el profeta Muhammad, la noche del viaje nocturno y la ascensión estuvo allí el loto fue cubierto y su mirada no se desvió de lo que debía mirar ni tampoco se extralimitó y por cierto, que contempló algunos de los más grandes signos de su señor ¿Cómo es que adoráis a Lat, a Usa y a Manat, nombres de tres ídolos de los árabes paganos? ¿Preferís para vosotros los hijos varones y atribuís a Alá hijas mujeres? Pues los idólatras creían que los ángeles eran hijas de Alá Ciertamente ello es una pretensión injusta Estos tres ídolos son sólo nombres que vosotros y vuestros padres habéis inventado y Alá no os dio autoridad alguna para ello Ciertamente estos idólatras siguen sólo suposiciones impulsados por sus propias pasiones a pesar de haberle llegado la guía de su señor ¿Acaso cree el hombre que obtendrá cuanto ambiciona? Sabed que a Alá pertenece cuanto hay en esta vida y en la otra y Él le concede lo que quiere a quien le place ¿Cuántos ángeles hay en los cielos cuya intercesión no servirá de nada salvo que Alá lo permita en favor de quien Él quiera y le plazca? Por cierto, que quienes no creen en la otra vida asignan a los ángeles nombres femeninos sin tener ningún conocimiento sobre ello sólo siguen suposiciones pero las suposiciones carecen de valor frente a la verdad Apártate, oh Mohammed de quienes rechazan nuestro mensaje y no desean sino la vida mundanal y saber que el único conocimiento que les interesa alcanzar es cómo progresar en la vida mundanal ciertamente Alá conoce bien a quien se extravía de su camino y a quien se encamina Alá pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra y Él castigará a quienes obren el mal y retribuirá con una hermosa recompensa a los benefactores aquellos que evitan los pecados graves y las obscenidades y no cometen más que faltas leves ciertamente tu Señor es infinitamente indulgente Él bien os conoce pues os creó de la tierra y luego hizo que os gestaseis como embriones en el vientre de vuestras madres no seáis soberbios pues Él conoce bien a los piadosos observaste oh Mohammed a quien se rehúsa a obedecer a Alá da poco en caridad y es tacaño acaso tiene conocimiento de lo oculto y ello le permite ver el futuro es que no ha sido informado de cuánto contienen las páginas reveladas a Moisés y Abraham el fiel cumplidor en ella se prescribe que nadie cargará con los pecados ajenos y que el ser humano no obtendrá sino el fruto de sus esfuerzos y por cierto que sus esfuerzos se verán el día del juicio y será retribuido equitativamente cuando comparezca ante tu Señor sabed que Él es quien hace reír y hace llorar Él es quien da la vida y da la muerte y ha creado la pareja el hombre y la mujer de una gota de esperma eyaculada y ciertamente Él es quien os resucitará Él es quien da bienestar y riquezas Él es el Señor de Sirio estrella que adoraban algunos árabes Él destruyó al pueblo llamado Ad y al pueblo llamado Samud aniquilándolos completamente también lo hizo antes con el pueblo de Noé pues ellos eran más iniquos y transgresores y al pueblo de Lot volteamos sus hogares dejando arriba sus cimientos y sus techos abajo y los cubrió una lluvia de piedras de arcilla ¿cuál de las mercedes de tu Señor pondréis en duda ahora? Ciertamente Él Mohamed es un profeta al igual que los otros que le precedieron y por cierto que el día del juicio está próximo y nadie salvo Alá tiene conocimiento de cuándo ocurrirá ¿cómo es que os sorprendéis de este mensaje? ¿reís en vez de llorar y permanecéis distraídos? prosternados ante Alá y adoradle